hola buenos días el día de hoy es día de la fila el día de hoy es 26 de diciembre y vamos a ir de shopping aquí tenemos a mamá suy y vamos a ir de shopping con rosy mi tía mi mamá y yo yo traemos mi mamá y yo playeras exactamente iguales nada más que diferente color el labio y rosy vamos a meterle la cizaña de que se pongan igual a mi tía le dije que se la trajera no voy trabada el día de hoy entonces vamos a ver si andamos las cuatro igual y nos tomamos una foto y al rato nos vemos estoy en el baño de jace y penny no es por quemarlo pero ay es que porque les voy a contar ahorita fui a fedex a regresar un paquete que me llegó fallento que compré de un limpiador y ya lo regresé pero pasó algo extraño pues resulta que estábamos haciendo pis y mi mamá grita yo me pasa una tragedia porque estaba en pleno acto de una cucaracha y luego mi mamá yo riéndome y se pasa para mi lado y yo que acabo de salir estoy desenfocado acabo de salir de victoria secret me acabo para unos sonidos por tan un poco en especial y quería grabar ahí pero la locura o sea literal está todo revuelto entonces no no podía tenía que estar con que en chumanji style ok no nos esto ha sido muy fast por eso no puedo como que grabar acabamos de ir a ross nada más fuimos a cambiar algo no había como que nada nos estábamos ni cinco minutos pero estábamos a ti y max y voy a ver ahorita a mi tía y de ahí a lo mejor ya nos vamos para casarnos acabamos de bajar y vamos directo a ti y max creo que estoy contra la luz y por eso no me veo muy bien este mamá chuva por allá va veloz y vamos a ver ya mi tía aquí vamos a ver que nos topamos hola amigos acabamos de llegar a casa de rosy y acabo de grabar un vídeo para el canal entonces espérenlo muy pronto con ella y vamos a grabar otro vídeo para el canal de rosy que tienen tienen que ver y por cierto tengo bastante hambre y lo que acabo de grabar con rosy tiene que ver un poco con comida por así decirlo y solamente me pasó que me dio muchísima más hambre pero bueno dejen veo dónde está apoyo mi mamá y mi tía y rosy y regreso y yo ready vamos a comer porque tengo mucha hambre estoy a punto de grabar un vídeo con rosy y ver nuestros borros tienen que ver los borros tienen que ver el de rosy hay que ser un caso de no no este y oh my god estaría bien padre y la cámara puedo hablar todo el tiempo y este traemos agua hay una hielera entonces tienen que ver este vídeo cuando se va a subir el viernes ok yo voy a subir este vídeo tienen que correr a ver el canal de rosy a ver este vídeo aquí está algo acabamos de hacer el reto rosy yo de las hamburguesas para su canal oh my god y para que vean aquí no se desperdicia nada ahí está mi tía comiéndose su pedazo de hamburguesa el otro que ya se comió y dejó las las cenizas mi mamá también ya ya dos cenizas he dejado dos dos ya me comí como tres y dudo nada más los probó es que ya comió es que antes de eso haya tomado licuado así es y ya estaba llena pero aquí nada más ya quedaron como una o dos hamburguesas entonces aquí no se desperdicia el día de hoy me pasó una mega nori tragedia y estamos aquí en bien pongan todos sus mensajes déjenme hoy esperen déjenme enfocarlos pongan aquí sus mensajes aquí van a ver se pongan sus mensajitos creo que seguimos enfocados si está enfocado ahí está ahora sí dejen sus mensajitos de que los van a poder estar viendo como les comentaba pasó una nori tragedia mientras que ponen todos sus mensajitos pasó una nori nori tragedia asquerosa o sea subí un vídeo que no era y éste estamos aquí en vivo en facebook live y todos ustedes que me están dejando muchísimas cosas bonitas van a aparecer en mi próximo blog y ahora sí vamos a terminar este ahora sí no nos acabamos de llegar a los outlets y este yo venía un poco congelada grasato lo siento es que tenemos que pensar en pollo porque pollo como viene en su asiento él tiene calor entonces sonrido y venía en medio y todos mandaban las ventanas en medio y yo y yo sí o sea todo tenía primero una amiga este y lo venía con que muriendo y lo vio sueño y luego me desperté y lo así va pero bueno acá vamos de llegar y vamos a ver qué encontramos ok estamos en nike y rosa se vio lo mismo que se me dio la vez pasada y no se los va a llevar y luego fuimos a 9 west hizo lo mismo no se los llevó y la única que se llevó soy yo que más cierta andamos muy felices porque traemos el strawberry refresher no encontramos el carro todos corrimos por todos los lados por donde siempre ya está que bárbaros 4 no se acuerdan o sea estuvimos así de que y rosy picándolo no me acuerdo yo estaba segura que era allá yo casi casi apostaba que era allá y luego yo te voy a seguir cuando si por allá no tú solo tomas tus propias decisiones no ya se ha pedido te seguir no nos ya llegué a la casa y voy a ponerme a editar les estoy subiendo el videito porque les prometí que se los iba a subir cuando llegue llegué a las 11 20 así que se va a subir súper mega de madrugada pero van a tener vídeo y van a tener vídeo mañana como les dije pero bueno espero que les haya gustado este vlog realmente siento no sé cuánto blogué no no lo recuerdo pero si te gustó lo olvides regalarme un like no olvides suscribirte al canal y tampoco olvides dejarme aquí abajo tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo bye